TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Capturados 13 presuntos integrantes de la banda La Agonía que actuaba en la Comuna 13. Junto a otros 8 recluidos en el Pedregal, son acusados de secuestro, extorsión, desplazamiento forzado y concierto para delingir. En Medellín continúan las voces de protesta y solidaridad, con familiares de los 11 soldados muertos en el Cauca, plantón en el 12 de octubre. Alcalde de Acandí denuncia llegada de maquinaria para desarrollar minería ilegal en el municipio. Gobierno Nacional se compromete en un plan de choque para reactivar la actividad minera en el país. A través del Plan de Desarrollo buscará incentivar la exploración y facilitar la formalización mientras agiliza las licencias ambientales. Expertos internacionales en movilidad le tienen fe a Parques del Río. Dicen que en otros países ese tipo de proyectos ha sido exitoso. Ordenan evacuación inmediata del Centro de Salud del Barrio Florencia. Por fallas en su estructura la edificación será demolida. Implementarán plan de contingencia para atender a 9.000 usuarios en esa zona de la ciudad. Confirmada la tragedia ambiental en Necoclí, todas las especies de fauna que habitaban en 4.000 hectáreas, arrasadas por el incendio, desaparecieron. Más de 3.500 pasaportes están represados en las oficinas de la Gobernación de Antioquia. Jornada especial de vacunación infantil este fin de semana en Medellín. Hola, buenas tardes. La Vuelta de la Juventud ha llegado a Santa Fe de Antioquia. Contra reloj de 24 kilómetros hoy en su quinta etapa. Información en minutos aquí en Hora 13 Noticias porque ya la Vuelta de la Juventud llegó a territorio antioqueño. Se cumple el fin de semana la fecha 17 de la Liga con los tres equipos antioqueños entre los ocho mejores. El triatlonista Oscar Preciado renuncia a representar a Antioquia en los Juegos Nacionales por falta de apoyo. Promesa del golf antioqueño se clasifica al Mundial Infantil de San Diego. Clavadista antioqueño Juan Guillermo Ríos sufre accidente en Serie Mundial en Rusia. En el postre, visitamos una ciudad divertida donde los niños juegan a ser grandes. Un buen plan para el fin de semana de la niñez y la recreación. Un buen plan para el fin de semana.